Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Hoy vamos a hablar de lo que es el proceso de apertura de cuenta comitente. Es el primer paso que todo inversor debe realizar para poder acceder al mercado de capitales y poder comprar acciones, bonos, letras, cauciones, CDRs, etc. Dólar futuro, todo lo que el mercado nos ofrece. También tenemos que tener en cuenta el rol de las instituciones que hay en el mercado. Por ejemplo, la CNB, que es la Comisión Nacional de Valores, es como la policía del mercado, es la que se encarga de regular a todos los agentes y la que se encarga de proteger al inversor. Después están los mercados y las bolsas, que son donde los títulos van a cotizar efectivamente, donde las acciones van a ir a cotizar. Y después están los agentes, ya sean las sociedades de bolsa, que son los agentes de liquidación y compensación, o los agentes productores, que son los que se encargan del asesoramiento con el cliente. Principalmente porque las sociedades de bolsa se han convertido en entidades que son muy grandes, que no tienen el recurso humano para poder asesorar a todos los clientes que tienen y prefieren terciarizar esto en agentes productores, para que se encarguen efectivamente del asesoramiento y poder desligarse de ese tema. Por ejemplo, en el caso nuestro, si uno quiere abrir una cuenta, supongamos, en Bull Market, que es un agente de liquidación y compensación, es una sociedad de bolsa, Bull Market lo que hace es tercerizar el asesoramiento en agentes productores, en este caso nosotros, RG Inversiones. Entonces el comitente abre la cuenta en Bull Market, pero siempre después se comunica con el agente productor, que es el que lo va a estar asesorando, en qué es lo que puede llegar a comprar, en qué es lo que puede llegar a vender, o cómo poder hacerlo en la plataforma, o si tiene alguna duda, si no puede conseguir algún boleto, o tiene un canal más directo con la empresa, para poder resolver cualquier tipo de problema. Entonces, por lo general, el agente productor y el agente de liquidación y compensación son los dos agentes con los que el comitente va a tener que estar trabajando. Cuando se abre una cuenta comitente, se van a abrir paralelamente dos cuentas. Una cuenta, como se dijo, efectivamente en la LIC, en este caso, por ejemplo, en Bull Market, y una cuenta en caja de valores, que es una depositaria. ¿Por qué? Porque cuando uno compra o vende, pasa la orden al agente, a la gente de liquidación y compensación, todos los títulos quedan en caja de valores, no quedan en el broker. O sea, uno compra acciones, compra CDRs, compra títulos públicos, no quedan en el broker, sino que quedan en caja de valores. Esto le va a dar más seguridad al cliente a la hora de poder disponer de los títulos. O sea, sea que el broker tenga algún problema, uno se puede ir con un certificado de caja de valores a otro broker y pasar los títulos a otro lado. Eso le da más resguardo al título. Por lo que, ¿cómo hace uno para poder chequear en caja de valores qué es lo que tiene? Bueno, tiene que dar de alta el PUC. En la página de caja de valores, que la dejo ahí abajo, uno puede entrar, gestionar el PUC, y poder ingresar a su depositaria en caja de valores. Entonces va a ser este el control que uno va a tener que hacer a la hora de chequear si el broker esté cumpliendo con las órdenes que uno le pasó. Si uno compró 500 acciones de YPF, lo que tiene que chequear es que en el broker efectivamente aparezcan y que en caja de valores también aparezca el mismo número. Caja de valores no le va a mostrar la cotización del título, no le va a decir, bueno, YPF vale tanto, sino que le va a mostrar que tiene tanta cantidad de acciones de YPF y poder cotejarlo con el broker para asegurarse de que está todo funcionando correctamente. Bueno, espero que le haya servido. Para los que recién arrancan, este pequeño video y cualquier consulta estoy a disposición.